Luego de tanta polémica, Adrián Di Monte reconoció durante una entrevista para el programa Venga la Alegría que le fue infiel a su expareja, la actriz y cantante Sandra Itzel. Después de las acusaciones de maltrato que hizo Sandra contra Di Monte en el tiempo que fueron pareja, el actor habló por primera vez sobre su relación con la cantante y admitió que le fue infiel. Además agregó que luego de haber comenzado la relación, esta se tornó tóxica, pero aún así decidieron seguir juntos y se casaron dos años después de hacerse novios. También aceptó que falló, pues a pesar de que era consciente que ya no estaba feliz junto a la actriz, habían muchos sentimientos que lo unían a ella y complicaron que tomara la determinación de separarse. Pese a todo lo que se había hablado al respecto, Adrián admitió que tuvieron problemas de pareja, pero negó haber violentado a Sandra. Gracias.